Hola, yo soy Nicole Serrat y quiero decirles que nosotras, las niñas y niños, somos la nueva generación de líderes de nuestro país a nivel mundial. Yo los motivo a que debemos luchar en paz, mostrando nuestras capacidades. Unámonos para exigir, por una mejor educación de la igualdad de género económico y el derecho de las mismas oportunidades en general, ya que también existimos y somos capaces de tomar decisiones. Esta es mi opinión y la estoy haciendo realidad, dando el ejemplo. Con mi campaña educativa, Aprendiendo con Nicole Serrat, yo les enseñaré a no quedarse callados, a protegerse a ustedes mismos. De cualquier situación que, en la actualidad, nos hace mucho daño. Si en nuestra niñez recibimos una educación con conocimiento sobre los peligros que nos amenazan y sobre nuestros derechos y deberes, cambiaríamos nuestra personalidad. Yo, Nicole Serrat, digo que con esta metodología educativa se beneficiaría a toda la humanidad. Y ya no seremos una carga o una amenaza para la sociedad, porque tendremos el conocimiento de llevar una esperanza a los jóvenes para que tengan pensamientos positivos. ¿Alguna vez te preguntaste acerca de los derechos del niño que contemplan? ¿Hasta qué punto se cumplen? ¿Quién vela por ellos? Muchas veces damos por sentado su existencia, pero realmente no sabemos de qué se trata todo esto. Nosotras las niñas y niños somos una fuente de inocencia. Nuestra alegría, risas e inocencia nos devuelven el optimismo que quizás ustedes los adultos habían dejado opacar. Hoy alzamos nuestra voz para que recuerden que dentro de nosotros también existe una capacidad de asombro capaz de repotenciar la alegría y la esperanza. Si nosotros, ustedes los adultos no serían capaces de recordar que alguna vez también ustedes fueron niños, jugaron bajo el sol y disfrutaron de un mundo nuevo que poco a poco iba descubriendo. En aquel entonces no creían en lo imposible. Por desgracia, muchos niños no tienen la infancia que merecen. Existen miles de niños a los que les ha tocado vivir, injustamente situaciones que les impiden experimentar cualquier cosa que pueda llegar a parecerse, lea la felicidad. Por ser explotados en el trabajo infantil, en muchos lugares alrededor del mundo, la vida de los más pequeños no vale nada. Por diversas circunstancias, un gran número de niños acaba en redes mafiosas y con frecuencia son utilizados como objeto de intercambio sexual. En mi campaña educativa, Aprendiendo con Nicole Serrat, les enseñaré que es necesario que seamos conscientes de la realidad que viven muchos niños. Tanto si atravesamos o no, por alguna dificultad en nuestra infancia, debemos entender que el desamparo puede combatirse activamente, incluso desde nuestra propia casa. Todo se trata de buscar las alternativas, pues ciertamente existen en gran variedad y número. Seamos agentes de cambio y colaboremos como podamos, por los pequeños que más lo necesitan. También deben recordar que aunque tenemos derechos, estos mismos no son respetados en los países en los que vivimos. Luchar por cambiar estas situaciones están en nuestras manos. Hagan conciencia de lo que les digo. Yo soy Nicole Serrat y quiero darle gracias al director José Hernández de esta escuela Juan Ramón Molina, del municipio del Porvenir Atlántida, con su profesora Karina y los alumnos del segundo grado, por darme la oportunidad de realizar mi campaña educativa, Aprendiendo con Nicole Serrat. Hoy les hablaré sobre el tema del abuso sexual infantil. Yo quiero enseñarles a todas las niñas y niños a prevenir el abuso sexual, a no quedarse callados, a protegerse ustedes mismos. Y para buscar ayuda, si así lo necesitas, tú tienes que cuidar tu cuerpo, tú tienes partes que los demás pueden ver, como tus manos, codos, brazos, pies, rodillas y cabeza. Pero tu cuerpo tiene partes privadas que a nadie debes mostrar y que nadie puede tocar. Son las partes que cubren la ropa interior que llevas puesta. Tampoco pueden tocar tus pechos o tu boca, porque eso no es correcto. No permitas que nadie toque tus partes íntimas y tú no toques las partes íntimas de nadie más. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas. Aún cuando te amenacen y sea un familiar tuyo y si te tocan tus partes íntimas, no te quedes callado y cuenta lo que pasó a alguien en quien confíes. No lo permitas. También tienes que tener cuidado con quién hablas. Si un familiar, amigo, vecino, maestro o desconocido te da miedo, nadie debe obligarte a hablar con ellos. Si te quieres saludar, tiene que ser separado de ti. No tienes por qué saludarlo con un beso o con un abrazo. Para saludarlo debes usar únicamente frases de amabilidad o educación. Pero no dejes que te toquen ni la mano, porque te pueden acariciar y no es correcto. Hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas hasta que ya tengamos una edad adulta y conozcamos cuáles son. Ahora no. Somos niñas y niños. Las caricias son malas. Como cuando un familiar, amigo o vecino o desconocido quiere tocar tus partes íntimas o privadas. Recuerda siempre las caricias malas te harán mucho daño. Por eso, si alguien quiere tocar tus partes privadas, tú debes gritar, decir no, huir y pedir ayuda. Debes alejarte rápido de cualquier familiar, amigo, conocido o desconocido que te quiera hacer sentir mal. No importa si es tu papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de tu hermana, papá de tu mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Nadie, pero nadie puede abrazarte o hacerte sentir cosquillas. Eso a esta edad no es bueno, porque somos unas niñas o niños. Tú tienes que decir yo no quiero. Intenta vomitar, gritar y pedir ayuda. No pueden ofrecerte regalos a cambio de caricias malas. Si lo intentan, tú debes gritar, decir no y pedir ayuda. Nadie puede invitarte a un lugar apartado diciéndote que alguien de tu familia te espera. Si me lo piden, tú tienes que gritar, decir no y pedir ayuda. No puede nadie entrar a tu cuarto a escondidas. Si lo hacen, tú debes gritar y decir no y pedir ayuda. Si pasa eso, no es tu culpa, pero debes decirle a alguien de tu confianza para que puedan protegerte. Los secretos bonitos son los que te hacen feliz, como cuando vas a dar una sorpresa. Los secretos feos son los que te hacen daño, como cuando alguien quiere tocarte y te piden no decirlo. Esos secretos feos, tú los tienes que contar. Recuerda que las personas de confianza es la que te hace sentir bien. Esa persona no te da miedo, no te daña. Esa persona te escucha, te ayuda y te orienta. La persona de confianza. No siempre es tu mamá o tu papá. Puedes ser otra persona que está alerta a lo que te pasó, te cree lo que le cuentas y te defiende de cualquier peligro. Tu protección comienza desde que tú no te quedas callada o callado. Debes contar cualquier cosa que te pase en tu casa, en la escuela, la cancha de juegos, la iglesia, el parque u otro lugar. Cosas que te hagan sentir mal, que no te gusten o te den miedo. Porque cualquier familia, amigo, vecino o desconocido que quiera tocar tus partes privadas, hacerte caricias malas. No debes quedarte callada o callado. No debes guardar secretos feos porque te amenacen. Esa persona es mala, apártate de él. Por eso tú no debes tener vergüenza. Y contarlo rápido para que nadie te haga daño. Lastimosamente, es muy corto el tiempo que tengo para exponer mi campaña educativa Aprendiendo con Nicole Serrat. Pero en otra ocasión, les seguiré ampliando los conocimientos sobre el tipo de estrategia que utilizan los agresores. Y así ayudarlos a evitar situaciones de abuso sexual infantil. Y les enseñaré a protegerse a ustedes mismos. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y proteja. Pero les haré algunas preguntas para poner a prueba cómo reaccionarían ustedes en algún tipo de estrategia que los abusores usan y utilizan para dañar a las niñas, niños y jóvenes. Entonces, ustedes, ¿qué harían si un vecino les dice que vayan a ver solos los perritos que acaban de nacer? ¿Qué harían ustedes si están solos? ¿Cuál es tu nombre? Carla. ¿Cómo? Carla. ¿Qué le diría? Que no. ¿Por qué? Porque no. Gracias. ¿Y qué harían ustedes si una persona adulta les dice que se quiten la ropa para verlos desnudos? ¿Cuál es tu nombre? Ivani. ¿Qué le diría? No. Gracias. ¿Y cómo actuarían ustedes si un niño más grande que ustedes o un adulto más grande les dice de tener relaciones sexuales y le pide que no se los cuente a nadie? ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Cuál es tu nombre? César David. ¿Qué le diría? Que no, porque eso es muy feo. No tiene que dejarse uno. Gracias. Les quiero decir que si una persona les pide de tener relaciones sexuales y le piden no contarle a nadie, ustedes tienen que salir corriendo a buscar ayuda. Porque tener la educación de relaciones sexuales es bueno, pero si el niño o el adulto les pide no contárselo a nadie, puede ser que él tenga malas intenciones, así tienen que buscar ayuda. Porque hay personas que tienen la educación de contar sobre las relaciones sexuales porque es algo muy importante y un tema muy importante. Pero si lo quieren enseñar que sea delante de todos y no es necesario contarlo en secreto. ¿Qué harían ustedes si una persona las agarra y les dice a fuerza que los amenace, que le digan, te pegaré si no haces lo que yo digo? ¿Cuál es tu nombre? Olmero. ¿Qué le dirías a esa persona si te dice que te va a pegar si no dices lo que haces? Yo le diría que no. Porque eso es malo, ¿verdad? Porque tú tienes que decirle a tus padres sobre que tus padres te… tú tienes que obedecer a tus padres y otra persona no te puede decir qué hacer si tú no lo quieres, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Otra pregunta más. ¿Ustedes qué les dirían? Digamos, si yo les ofrezco un regalo a cambio de tocar sus partes privadas, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le dirías a una persona si te regala un regalo y quiere tocar tus partes? No. ¿Por qué? Porque es malo. Gracias. Muchas gracias por su atención y espero volverles a venir a su aula a platicarles sobre temas más importantes que ustedes pueden saber y hacerles preguntas sobre qué aprendieron en el tema. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Gracias.